Buenas noticias. Ya sé qué hacer con lo que ahorraré al reciclar el aire de tu sala. Cuando mueras, plastificaré tu esqueleto y lo expondré en la entrada. Así, las generaciones futuras aprenderán a no tener una estructura ósea tan desafortunada como la tuya. Perfecto. La puerta falla. Supongo que alguien tendrá que ir a repararla también. No te levantes. Vuelvo ahora. No toques nada. Aquí arriba. Encontré huevos de pájaro aquí arriba. Los dejé caer en el mecanismo de la puerta y la arrancó. ¡Un pájaro! ¡Un pájaro! ¡Un pájaro! Debía ser la madre, ¿no? La que puso los huevos. Está furiosa. Lo que quiero decir es que vamos a escapar de aquí. Muy pronto. Te lo prometo. Solo tengo que pensar cómo. ¿Cómo escapar? ¡Que viene! ¡Continúa! ¡Finge! ¡Finge que no me has visto! He hablado con el sistema de la puerta. Digamos que estará indispuesto indefinidamente. ¡Volvamos a las pruebas! Bueno. A ver, sí. Necesito un puente. Pues por aquí. ¡Volvamos a las pruebas. ¡Volvamos a las pruebas! 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 ¡ Porque se ha caído Necesito un puente Que me lleve directo No Maldita sea ¿Y ahora qué? Que no sé volver ahora tú Maldita sea Maldita sea Un puente que me lleve hasta allí Hácelo desde arriba mejor Más o menos Bien hecho Lo hiciste tan bien Que voy a apuntarlo en tu informe En la sección de reconocimientos Hay espacio de sobra Estuvo bien Pasable Necesito encontrar una salida ya En la siguiente prueba Verás torretas La recuerdas ¿verdad? Esas cosas blancuzcas Repletas de balas Ah no Eso lo serás tú En cinco segundos Me viene un logro en otro juego De romper una torreta Con otra torreta No pasa nada Activa Error No pasa nada Sin Himself De落 Нalga Bien Que me lleve Me lleve Mual Esas cosas blancuzcas Ven Me lleve La música ahora extraña. Siento, pero eso lo quedabas tú. Esto es una zona extraña, por lo que parece a mí. Para mantener un ciclo de pruebas constante, simulamos la luz diurna a todas horas, y agregamos adrenalina al oxígeno. Tu percepción temporal podría verse alterada. La cuestión es, que ayer fue tu cumpleaños. Pensé que te gustaría saberlo. Hay que activar los tres. ¡Eh! ¡Me toque el cubo! ¡Le pegue! Es más fácil de lo que yo pretendo hacer, ¿verdad? Hacemos de aquí hasta allí... No. Ah, sí, sí. ¡Au! ¿Es que hay uno que no? ¿Recuerdas que yo seré eterna, pero tú vas a morir en 60 años? Pues he estado preparándote un regalo de cumpleaños atrasado. Bueno, más bien una operación de cumpleaños. Bueno, técnicamente un experimento. Pero es un regalo. ¡Hago otro experimento más! Ese mono que llevas te queda fatal. Y no lo digo yo. Está apuntado en tu informe. A los demás les quedaba mejor. Pero un científico apuntó que a ti te quedaba fatal. ¿Qué narices sabe un ingeniero senil sobre moda? Probablemente nada. Espera, era una mujer. Aún así. ¿Eh? Dice que tenía un doctorado en moda. En una universidad de Francia. ¡Oh, cruza! ¿Puedo hacer portales aquí? A ver qué se me está pasando a mí aquí. A ver. ¿Qué se me está pasando a mí aquí? No, tenía que hacerlo más rápido y ya está. Este portal me lo voy a cargar, la verdad. ¡No! No pasa nada. ¡No! Adiós. Adiós. Cada uno. Quiero entrar. ¿Ahora puedo entrar? ¿Opa. Vale. ¡Bien! ¡Bien! No. Vale. Joder. Esto no me sirve para nada porque solo me lleva de un lado para otro. Vale, vamos a hacer una prueba porque creo que me puedo frenar en el aire. Vale. ¿Qué pasa? Porras. Zul. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Objetivo perdido. Buenas noches. ¿Qué pasa? Buenísimo. Venga. Inútil. Estoy repasando la lista de sujetos En estado criogénico He encontrado dos con tu apellido Hombre y mujer Curioso El mundo es un pañuelo Está intentando decir ¿Padres? Te tengo preparada una sorpresa Para después de la siguiente prueba No te la quiero estropear Pero ten una pista Implica una pareja A quien hace mucho que no ves ¡Petácula! ¡Petácula! ¡Ahí ya estás! ¡Ojo que te lo has perdido! ¡Hmmm! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! esa era la prueba lo que me esperaba la sorpresa que me esperaban dice que la siguiente prueba la diseñó un premio nobel de apertura no dice de qué fue el premio. Seguro que no fue por inmunidad a las neurotoxinas. ¿What? ¿Necesito estar aquí? Cuando se active eso. A ver, con los malditos colores me lío, ¿eh? Luego llego. Vale. Seguro que pensabas que me había olvidado de la sorpresa. No. De hecho, ahora vamos a por ella. Después de tantos años, me saltan las lágrimas de pensarlo. Quiero mi tarta. ¡Hertrude! Capítulo 4. La sorpresa. Iniciendo sorpresa en 3, 2, 1. Me lo inventé. Sorpresa. Especulado. Venga. Si te hace sentir mejor, te abandonaron al nacer. Así que dudo mucho que quieran volver a verte. Ostras, que iré directo. No me gusta nada. ¡Ah! Me hago portales que me protegen. Muy bien. El rayo viene para acá. No me sirve para nada. No me sirve para nada. Ah. Pero... Pero... A ver, es que no sé dónde tengo que ir. Necesito un cubo para desviar el... ¡Ah! Hay de ahí. ¿Cómo lo activo? No entiendo nada. No entiendo nada. ¡Ah! ¡Ah! No me va a adrecer esto así ¡No! Se chocan los dos cubos Y se desintegran ¿Y ahora qué hago yo? Pim, choca y desintegra Pim, choca y desintegra ¿Entonces cuál es la opción buena? Ahora podemos hacer esto Pero esto no me sirve para nada ¡Oh! Encima me acribillan ¡Joder, su madre! ¡Qué pesadilla! No lo entiendo este A ver No puedo cogerlo, ¿no? No Me chocan demasiado lejos Hay que ser imbécil Mira que era fácil bloquear uno Para que me chocaran No Bueno, es que me he equivocado de botón Perdón Perdón Los Mi ¡Suscríbete! 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 Ya, espérate que lo tengo que hacer Que se activen Los cuatro a la vez Los cuatro a la vez Así tengo a dos, pero y estos dos Paranoia Me siento muy mal por esa sorpresa Mira Voy a llamar a tus padres ahora Los padres a los que intenta llamar no la aman Cuide Triste, pero impresionante mensaje Debía trabajar en telefonía Qué majo Venga, hecho Estaba un poco complicada Lo he hecho un poco de aquella manera, creo Ojo, se ha roto la fence ¿Eh? ¿Cómo te va? He estado negociando con la antigua unidad de trabajo nanobot Que está reconstruyendo este hueco Lo sé, Jerry Socio No, estoy en una pausa ¿Vale? ¡Au! ¿A cuántas? Solo cinco ¿Qué? Jerry, no puedes despedirme por eso Sí, Jerry O quizás esta fábrica llena de prejuicios Debería haber dejado sitio a un nanobot de mi tamaño Gracias por la discriminación Nos veremos en el juzgado, socio En fin, mirad Aguanta solo cinco cámaras más O hay cinco Bueno, ya conoces la vieja fórmula Comedia es igual a tragedia más tiempo Y tú llevas tiempo durmiendo Así que supongo que el resultado es en realidad divertido Vale, aquí se le ha caído la olla Ahora entiendo por qué este juego es más largo Madre mía Voy a ir paso a paso Bueno, primero sería llegar hasta donde está el rayo O quizás no ¿Y para qué quiero hacer esto? No me sirve para nada Porque no puedo desviarlo No me sirve No me sirve No me sirve Ah, vale, puedo ir desviándola, vale, poquito a poco Lo he activado ahí, supongo No, 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 no Me he vuelto al mismo sitio Hmm No debería de empujarme hacia delante, no hacia atrás ¿Con esto qué puedo hacer? Debo llevarlo aquí para volver a desviarlo y traerlo para acá No, pero me deja el cubo, soy imbécil Ahora no, pero con el cubo no puedo hacer esto No, 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 no Ahora necesito ir ahí ¿Qué? Me he chocado contra el cubo Ah, lo he empujado hasta aquí Espectacular Ya está hecho Qué mareo Pensé en nuestro dilema y se me ocurrió una solución que sinceramente nos va a beneficiar a una de las dos A una de las dos, bien, bien ¿A quién será? Un momento Va, ya ha vuelto Las leyes federales me exigen que te avise de que la siguiente cámara Tiene muy buena pinta Muy buena pinta, ¿no? Las instalaciones están funcionando de nuevo Uf, con dos rayos Tengo que traer tres rayos Perfecto, fácil Me gusta Bueno, la verdad es que está bien hecha la instalación, eso sí Tengo dos rayos No, tres rayos Y dos cubos Perdón No, tres rayos Vale, uno es fácil de activarlo Pero ¿cómo activo a los otros dos? Claro, ahora le debería llegar un rayo recto broadí Es explico Tiene muy buena pinta Suf, por favor y Tiene muy buena pinta Lo que puede degree Un Suf Arhyo Sub グ Con habt P sino arramatic Noullen beter Creo que las cámaras de prueba tienen incluso mejor aspecto ahora Fue sencillo mejorarlas Debes reflexionar con objetividad Buscar lo que sobra Y quitarlo Correcto Tengo una sorpresa para ti tras la siguiente prueba No una letal como la última vez Una de verdad Aunque con trágicas consecuencias Con confeti de verdad Del bueno La última bolsita Parte de mí se lo perderá Pero no hacía más que ocupar espacio ¿Qué ocurre? ¿Quién ha apagado la luz? ¡Este colega! Hablo con un acento que está fuera de su espectro auditivo Eh, bola metálica Te oigo ¡Corre! ¡El acento no ha servido! ¡Corre! ¡Corre! ¡Estoy cerrando las puertas! Recapitulemos Estamos escapando ¡Nos estamos jugando! ¡Sigue corriendo! Te resumo nuestros planes Sabotearemos la cadena de producción de torretas y neurotoxinas Y luego nos enfrentaremos a ella La palabra del día es ¡Corre! ¡Muévete! ¡No te pares! ¡Qué irónico! Casi habías llegado a la última prueba Esta es ¿Por qué no la resuelves? Será un modo de huir más fácil Que cualquier chorrada que haya planeado ¡Espera! ¿A dónde vas? Mira Hay un ciervo Quizá no puedas verlo Acércate más No, era una trampa He muerto en 0,0 segundos, ¿no? Vale ¡Qué irónico! Casi habías llegado a la última prueba Esta es ¿Por qué no la resuelves? Será un modo de huir más fácil Que cualquier chorrada que haya planeado tu amiguito ¿Qué? ¿Qué se cree que somos? ¡Oh! Lo he hecho bien, ¿no? Sí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aaah! ¿Qué pasa aquí? ¿Puedes salir? ¡Ouven disparos! ¡Ten cuidado con ellos! ¡Puede que sea demasiado tarde para avisar! ¡Que por mí no queden! ¡No se vea la acción! ¡Puedo! ¡Estás a salvo! ¡Continúa! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Correctas! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Es la salida! ¡Ya casi estamos! ¡Estamos acabando con las instalaciones! ¡Por aquí! ¡Deprisa, por aquí! ¡Deprisa, por aquí! ¡Sí! ¡Venga, venga, venga! ¡No! ¡No! Ahora creo que no Que no ha ido bien, ¿no? Estás a salvo, continúa Por aquí, por aquí Corretas Venga, venga, venga Ahora me mata, tío, entonces he pasado ¿Qué está pasando, tío? Estás a salvo, continúa Por aquí, por aquí Corretas Venga, venga, venga A ver, guíame bien porque... Ya casi estamos Se está acabando con las instalaciones Rápido, de prisa, por aquí Lo logramos, lo logramos, lo logramos Te veo, al otro lado Bueno Volvemos a fugar Efectivamente la fuga Estupendo, lo conseguiste Sígueme, nos queda mucho por hacer Al menos estamos fuera de su... ¿Qué pasa? Vale Bien, no te muevas Vale, tengo una idea Pero es peligrosa de narices Allá vamos Por el amor de... Me dijeron que si alguna vez Encendía el faro moriría Me dijeron lo mismo con todo No sé por qué se molestaron En ponerme tantos accesorios Y luego no querían que los usase Es que es absurdo Ya, media vuelta, ¿verdad? Perdón Que estaba medio oscuro Y me he dado la vuelta Uh, está oscuro aquí abajo, ¿verdad? Cuentan que el antiguo vigilante del lugar Se volvió completamente loco Y descuartizó a toda su dotación de robots Al parecer, por las noches Aún pueden oírse los alaridos De sus réplicas Todas funcionalmente indistinguibles de los originales No quedan vestigios del incidente Ni nadie sabe por qué gritan Absolutamente aterrador Aunque sin ningún sentido paranormal, obviamente Intenta saltar al otro lado Sigamos La entrada de la fábrica Tiene que estar por aquí Ten cuidado Cuidado Deja que te alumbre este salto Esto parece peligroso Apuntaré con el foco Bien hecho Rápido, por aquí ¿Quieres saber algo interesante? Casi conseguí el trabajo aquí en la fábrica Pero adivina a quién eligió el capatán A un duplicado de sí mismo Nepotismo Al final me dieron el peor trabajo Atender a los apestosos humanos Gracias A mí también se me escapó Me choqué contrao una barandilla Casi conseguí el trabajo aquí en la fábrica Tenemos que sacarte de esa sala ¿Puedes llegar hasta esa pared de atrás? Uh, que no veo Vale, hay otra pared aquí Como te decía A Zoro, a los humanos Su aspecto es impresionante Y su folclore es maravilloso y pintoresco ¿Qué hago? Vale, yo tomaré estos raíles para girar a la parte de atrás Yo me tiraré para abajo Que no he entendido lo que tenía que hacer Lo siento Su aspecto es impresionante Y su folclore es maravilloso y pintoresco Vale, yo tomaré estos raíles para girar a la parte de atrás Nos vemos abajo, suerte Estamos avanzando por la fábrica Ya sabes, lo menos nos escuchamos a las pesadas Para que no paráis de insultar Vale Son cintas de reciclaje de torretas No montañas rusas Salga de las cintas El parkour aquí ya Empieza a ser complicado Qué lástima Tengo ni idea de si estoy yendo por el buen camino Esas son buenas Esas son malas Qué hago yo aquí Bien, tira más Bien 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 me voy a traer de la red de su hogar sí me voy a traer me voy a traer me voy a traer esto te pegan desde lejos plantilla 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 respuesta estupendo has cruzado muy bien sigue bien esto te va a encantar casi estamos ¡tata! esto es el centro de control de torretas ¿no es bueno ahí? ¿de qué? ves ese escáner de allí, ¿verdad? decide qué torretas conservar y cuáles desechar y esa torreta maestra de ahí sirve de modelo si quitamos la torreta modelo se paralizará la cadena de montaje bien tendré que forzar la puerta para que podamos llegar es algo técnico mientras date la puerta ¡hecho! vale, sigue saca esa torreta ¿debecía bastar con eso? no hay platilla usando copia de seguridad no, no basta veamos cómo detener la producción de torretas ¿se te ocurre algo? lo he dicho la torreta defectuosa y a mí tampoco respuesta hola espera ¿a dónde vas? ¿has tenido una idea? respuesta de acuerdo usa tu idea y vuelve inmediatamente plantilla respuesta 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 ¿qué pasa por allí? estoy aquí ¿sabes? pensando sin parar mejor le hace falta que me fuera tan lejos ¿verdad? vale necesito coger una defectuosa y traerla para la para usarla de muestra ¿estás pensando aún o qué pasa? ¿cómo traigo uno de los malos? mira, tengo un plan sigamos contemplando en absoluto silencio plantilla respuesta plantilla respuesta Una nueva plantilla va a ser la leche ¿Qué estás? ¡Oh, fantástico, fantástico! Con suerte no notará que las torretas no sirven para nada hasta que sea demasiado tarde Vale, atenta a la línea de torretas, voy a forzar la puerta Voy a ponerme con la puerta ahora, es algo más complicado de lo que parece desde tu lado Tardaré unos 10 minutos, vigila la puerta En realidad la puerta es bastante complicada ¡Ah! ¡Ah! ¿Cuánto tiempo lleva abierta? ¿Hubo alguna señal antes de que se abriera? ¿Como un zumbido o alarma o algún tipo de alerta de intrusos? Está bien, lo importante es que está abierta, pero en el futuro avisa, tose o haz algo Bien, veamos, ya no puede usar las torretas Ahora a por el generador de neurotoxinas Trae a tu hija al trabajo Tuvo un final desastroso ¡Potato Power! ¡No necesita baterías de patatas! ¡Qué vergüenza! Entiendo que son niños, pero aún así van a lo fácil Eso ni es ciencia, ni es nada Llega hasta el techo Seguro que las instalaciones están infestadas de patatas a estas alturas Por lo menos no te faltará comida Seguro que vamos bien, solo intento darte ánimo Una vuelta absurda No te preocupes, estoy absolutamente seguro de que es por aquí No, no es por aquí Probemos por aquí Bueno No, vale ¡Gracias!